Iniciar, voy a borrar esta parte de la cazuela porque ya quedó enfrente el aguacate, ¿ok? Voy a borrar la parte que atraviesa la cuchara así más o menos quedaría ok, y vamos a iniciar con el hueso del aguacate para lo cual yo he seleccionado varios colores les comento que yo tengo colores de esto del otro, ¿ok? y los puse en orden, miren más o menos, ¿no? ¿cómo quedaría? tal vez este aquí, bueno el más claro, naranja, el más claro, amarillo, naranja un rojo, otro rojo, otro rojo más oscuro un café, otro café más oscuro un gris, recuerden, este no es negro, que quede claro yo nunca manejo el negro, recuerden que el negro en la teoría del color es la ausencia del color, entonces no tenemos por qué usar el negro y tengo unos azules, un azul claro y un azul, este, más, más intenso entonces viene del brillo cada vez más oscuro, más oscuro hasta llegar a lo que va a ser la sombra no tienen que usar exactamente estos mismos colores yo les muestro más o menos lo que yo encontré lo que yo, este, lo que yo tengo y voy a usar todos estos entonces ustedes van a usar la gama del amarillo pasando por el rojo pasando por el café y llegando a un azul oscuro van a buscar ustedes cuáles son los que pueden usar realmente el hueso del aguacate decíamos que viene la luz aquí entonces, recuerden va a quedar el brillo como por acá y va a quedar la sombra abajo como la base es más o menos entre rojo y café no tiene un color así bien definido y no todos son iguales yo voy a poner una base en roja así como hicimos las esferitas exactamente igual vamos a empezar por eso elijo el aguacate porque nos permite iniciar con algo que ya conocemos que son las esferitas después nos vamos a ir con otros objetos que difieren un poco de lo que hemos hecho pero que ya se nos van a facilitar entonces iniciamos con con una base roja recuerden intenso aquí y no se olviden son varias capas poco a poco dejando su brillo yo lo voy a hacer rápido para no hacer el video muy extenso eso a mi me limita un poco no tengo esta aplicación que acelera la voy a buscar y ojalá en ejercicios más adelante pueda hacerlo completo y acelerar el video para no hacérselas muy muy cansado ahí está más o menos miren si ya empieza a tomar volumen le ponemos brillo recuerden dejar un punto blanco matizado obviamente empezamos nada más que si podemos observar no es el color de un hueso de un aguacate porque no es rojo entonces empezamos tal vez ya le puse amarillo le voy a poner un poco de naranja y nos vamos yendo hacia abajo así como hemos dicho primero puse una base roja ahora el naranja para que tome más más brillo sin llegarlo hasta abajo porque el naranja no tiene por qué tocar la parte oscura después del naranja voy a usar un rojo un poquito más intenso más oscuro si quieren verlo así ¿sale? después del naranja y del rojo intenso voy a tomar un café de los cafés bueno este es como morado más o menos va oscureciendo más hacia abajo miren ¿sale? ahora sí voy a tomar un café un café no tan oscuro y me voy hacia abajo ¿sale? cada vez más abajo ahí va va tomando volumen miren ahí va miren sale y tomo un café más oscuro y me voy casi hasta abajo ahí está si logramos dar volumen con tres colores imagínense lo que vamos a lograr con toda esta gama de colores ¿no? miren qué esférico se ve voy a tomar ahora sí mi azul uno de los azules que elegí y le voy a dar aquí más volumen aún miren qué rápido y qué sencillo es una vez que conocemos la teoría del color una vez que sabemos matizar podemos lograr un hueso de aguacate padrísimo y bien rápido miren ok ya quedó miren qué fácil podría trabajársele más pero creo que ese resultado que llegué al que llegué hasta ahorita es bueno un saludo es bueno vamos a ver ya quedamos vamos a ver